Y aquí estamos, en el Estadio de Somos, en la Casa del Mallorca, en un estadio de Primera División. Bienvenidos a Mallorca, bienvenidos a Somos, bienvenidos a un reportaje de Primera. ¡Muy bienvenidos a Somos! Y aquí estamos, obviamente, Palma de Mallorca, pero también lo que es la isla, que es espectacular. Así que vamos a hacer un poco de senderismo por aquí y os enseño algunas calitas y cosas muy churras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una que recordaréis seguro perfectamente si sois del Mallorca, esta que tenéis aquí, esta Copa del Rey que el Mallorca le ganó al Recreativo de Huelva con aquel 0 a 3. Aquí está, espectacular, presidiendo esta sala de trofeos del Real Mallorca que está muy, muy bonita. Pues aquí estamos en el santuario, en el lugar clave para el Real Mallorca y para Luis García Plaza, que justo aquí tenéis la pizarra en la que ha dado todas las indicaciones antes de los partidos. El vestuario es espectacular, espectacular. Fijamos este escudo aquí arriba del Mallorca y aquí, aquí, fin de semana, tras fin de semana en Somos, se ha cocinado un ascenso en primera división. Esto es espectacular, espectacular. Y de hecho, fijaos que está por aquí uno que yo decía antes, que este, este, este tiene, este tiene, tiene tela, este, ¿eh? Mi amigo, Martín Mallorca, ahí está. Mi amigo, Martín Mallorca, ahí está. ¡Suscríbete al canal! Y aquí os digo que estamos en Somos, en el estadio del Mallorca, en el estadio de un club que en 2017 vivía un punto de inflexión, vivía un cambio, un duro golpe, caer a los infiernos, caer a la segunda división B. Pero cuidado, porque esta isla, este equipo, esta gente, que hoy, como tantos días esta temporada, no ocupa las gradas. Porque esto ha pasado esta temporada, la gente no ha ocupado las gradas. Esta gente, con las gradas abarrotadas, consiguió, junto a un grupo de futbolistas, devolver al Mallorca a segunda. Y después de devolverlo a segunda, devolverlo a primera división. Es la historia de superación, de un club que no se rinde y de un club que lucha hasta el final. Es la historia del Real Club Deportivo Mallorca. Y en este lugar, gente, aquí, ahora la portería la tenemos fuera. Pero, en ese lugar, Abdón Prats, con el que estaremos en este vídeo. Cadebou, el dimoní de Artá, marcaba ese gol, ese 3-0, frente al Deportivo de la Coruña. Esa remontada de un 2-0 adverso en Riazor, para devolver al Mallorca a primera división. Era ahí. Ahí Abdón, ahí Mallorca. Hizo historia. Ya estamos aquí, gente, en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, la Ciudad Deportiva del Real Mallorca, de un equipo que ya es de primera división. Aquí nos espera Abdón Prats, su delantero Cadebou, el dimoní de Artá. Así que, vamos a conocer un poco lo que es la Ciudad Deportiva y vamos a hablar con Abdón. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal gente? Ya estamos con Abdón Prats, con el dimoní de Artá, que te llaman. Veo que el bigote no está del color que yo todavía lo pensaba, pero bueno, ¿qué tal estás? Abdón, encantado de tenerte por el canal. Bienvenido a la isla. Cuéntame un poquito, ¿cómo estáis después de todo lo vivido? Bueno, pues bien, la verdad que muy felices, satisfechos del trabajo, sí que es verdad que nos hubiese gustado vivirlo de otra manera, pero no nos podemos quejar, las circunstancias son las que son, somos unos privilegiados y hay gente que lo ha pasado peor y que está peor que nosotros. ¿Cómo lo habéis vivido toda esta situación de pandemia y todo lo que ha sucedido? Bueno, pues al final el fútbol sin gente no es fútbol, ¿no? Y como bien todos sabéis, y sí que es verdad que era muy frío, que al final sin gente la grada pues se hacía raro, pero te ibas acostumbrando, yo creo que el ser humano pues se acostumbra a cualquier cosa, ¿no? Y así es, nos hemos acostumbrado, hemos intentado pues sacar todos los máximos partidos para conseguir el objetivo y nunca se sabe si nos ha favorecido o no. Bueno, la verdad que me comentas que fue una situación obviamente extraña, sin gente, sin público, pero ese público por suerte volvió justo al final, ¿eh? Sí, 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 fue, no, a ver, te tengo que decir que el equipo, la plantilla, hemos notado cerca a toda la gente, porque al final la gente del departamento de las redes sociales y demás han hecho un trabajo de la hostia para que nos sintiéramos cerca y además la gente ha respondido de maravillas y luego pues para poner el broche a esta temporada pues disfrutamos de, pudimos disfrutar dos partidos de nuestra gente y fue algo mágico y si no nos quedaban fuerzas pues como siempre nos empujaban y conseguimos pues muy buenos resultados que al final pues estuvimos a punto de ser campeones, ¿no? Y tú, ¿qué sentimiento tienes hacia esa gente? Porque claro, tú eres de aquí, tú eres de Mallorca, ¿cómo sientes el escudo que llevas ahora en el pecho? Bueno, al final es un orgullo estar en tu casa, conseguir todo lo que hemos conseguido estos años, jamás me lo hubiese podido imaginar porque cuando salí no pensé que podría regresar tan pronto y la verdad que es un orgullo es ponerme la camiseta y sumar un partido más con esta camiseta en la historia del Mallorca y hacer números y hacer historia pues es algo mágico que no se puede describir y intento defenderlo o, bueno, sí, defenderlo lo mejor que pueda, ¿no? Yendo un poco más a lo que me gusta a mí, al cachondeo, a la salsa, oye, eso de ganar en Tenerife después del día antes un festejo bueno, bueno, igual tenéis que hacerlo más para, ¿eh? Sí, 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 al final el míster lo comentó, ¿no? Porque subimos la noche anterior, estuvimos ahí en el hotel pues liándola un poco y demás y el míster el día siguiente después del partido dijo que al final que, bueno, que tendríamos que hacer esto más, ¿no? Que no es lo que está bien visto pero que tendríamos que, bueno, tomarnos algunas cervezas de más o lo que sea antes de los partidos pero bueno, el míster es un tío muy cercano y la verdad que fue gracioso lo que dijo, ¿no? Había muchos que decían que sí y que querían eso, pero bueno, sabemos que al final nuestro cuerpo es nuestra máquina y que tenemos que cuidarla al máximo para poder llegar en máximas condiciones al partido Bueno, es que ahora la maquinaria tiene que jugar en primera, ¿eh? Sí Cuidado eso, ¿eh? Sí, 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 al final el salto es el mayor salto que hay en el mundo del fútbol, ¿no? Porque al final de tercera a segunda B no hay tanto, de segunda B a segunda no hay tanta diferencia pero de segunda a primera es algo que increíble, ¿no? Que se nota y cada vez que uno toca el balón de los otros y la reacción que tienen, la velocidad de reacción es brutal y eso al final pues tienes que estar al 200 por 200% preparado, ¿no? Oye, lo tuyo con el gol, ¿cómo va? Porque yo de verdad te digo que cada vez que se escucha algo de, no, es que a Abdon no hay gol, no sé qué ¡Pum! A Abdon no hay gol, ¡Pum! No hay gol, no sé qué ¡Pum! Sí, sí Bueno, yo siempre he dicho que al final el delantero pues vive de rachas hay momentos que no están con confianza y no le salen las cosas o no le caen los balones para rematarlos y creo que siempre he tenido el don de tener ese feeling con la facilidad de hacer gol que otras veces por circunstancias no la he tenido pero creo que este año pues he disfrutado y sentía que cada partido o cada antes del calentamiento sentía que una o dos me iban a caer y que tenían que ir para adentro, ¿no? Y eso es algo mágico que conectas con ello y ojalá lo tuviera todos los años, ¿no? Y cada jornada ¿Un deseo para el próximo año? Pues que vamos, que se solucione lo de lo que está pasando en el mundo y que el Mallorca permanezca en primera Pues muchísimas gracias, Abdón, cuídate Venga, un placer